hola amigos de locos por el crowdio estamos con abdiel que es el instalador de aquí del taller de song garage en la ciudad de torreón coahuila nos va a platicar un poquito de el trabajo que va a ser en este cheve pickup que va a ser un proyecto de open show verdad en esta camioneta se va a poner todo lo de la marca 11 audio todo con serie pro audio aquí por decir ya están hechos los cajones para los medios va a llevar 4 medios de 8 pulgadas de pro este que son de 360 watts va a llevar 44 drivers como estos va a llevar cuatro medios de los cst de 8 pulgadas todo va a ir con van a llevar tres amplificadores 2 4 canales del 2800 punto 4 y un 4000 punto 1 con estos con estos bajos vamos a fabricar una caja un cajón pasabanda este para estos para estas para estos bocinas bajos esta parte va a ser motorizada esta parte va a subir aquí lleva un rack con una pantalla entonces aquí para que el puerto del cajón pueda apreciarse aquí todo esto lleva obviamente una tapa pero también esa se puede quitar se puede poner este todo esto es de la base de la marca 11 audio también va a caer lo de dentro de la cabina eso va a quedar intacto eso no se va a mover a nada va a tener doble función del interior exterior solamente para para eventos competición este pero si si va a hacer un proyecto muy grande de la pues de aquí con nosotros de aquí de la del taller nada más les puedo decir este pues ya nada más estamos esperando algún material todo esto va a llevar iluminación va a llevar este leds rítmicas este leds rítmicas este programables todo esto todas estas partes todos los contornos de las bocinas va a llevar iluminación o sea todo alrededor de la bocina va a prender lo contrario a que siempre nada más prende esto este va a prender todo el rack todo el rack va a tener iluminación también va a llevar un tanque de co2 lleva ese tanque de co2 y pues unas sorpresas más que va a tener esta camioneta que si va a estar bastante bastante grande el proyecto tenemos todas las cosas de que lado guardadas pero si si va a ser gran mucho show este este vehículo que ya tiene un chorro ya tiene demasiadas modificaciones pero si si va a ser un buen proyecto es uno de los trabajos grandes de aquí del taller y pues los que tenemos aquí más en la pues aquí en la casa de aquí de de aquí en Corralco Vila pues ahí está amigos más adelante vamos a incluir un video donde ya se presente todo ese trabajo terminado para que vean cómo quedó ahorita está todavía en obra negra pero es un ambicioso proyecto de open show que se va a realizar aquí en el taller de Sound Garage en la ciudad de Torreón, Coahuila y Gracias.